Muchísimas gracias, muy buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a los amigos de México al día con la información cultural, el arte y la ciencia convergen en la nueva propuesta escénica de la coreógrafa Catalina Carrasco, quien echa mano de la tecnología para llevarnos a emprender un viaje a ninguna parte. Una exploración del sentido de la vida actual, pero también del movimiento, un maridaje entre el arte de la danza y la ciencia del movimiento. La coreógrafa Catalina Carrasco y el doctor en biomecánica Gaspar Morey presentan el montaje Traveling to Nowhere. Estamos y mucha gente también alrededor del mundo, momento de crisis en el que no sabes hacia dónde ir. Entonces estás como pensando, bueno, quizás será mejor vivir en Brasil, en Alemania o en algún lugar en el cual la economía está mejor para encontrar más trabajo. Y al final nos dimos cuenta que da igual, que hacia dónde tú vas es en el lugar ideal y de eso trata la pieza, de buscar el lugar ideal y de todo lo que pasa en ese transcurso. ¿Y cuál es el lugar ideal para ustedes? En otros temas, las contribuciones bibliográficas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha realizado desde su fundación hace más de siete décadas son mostradas en una exposición. Esta exposición desde el principio planteó la necesidad de hacer un, digamos, un recuento de la labor editorial del Instituto Nacional de Antropología que fue fundado en 1939. Pero de alguna manera, al momento de hacer el trabajo de investigación, quisimos incorporar también la obra del Museo Nacional, del Museo Nacional Mexicano. Y precisamente estamos en ese museo. Una selección de 84 volúmenes se reúne en el hoy Museo Nacional de las Culturas, que hablan de 77 años de trabajo editorial del Instituto, a partir de cuatro ejes temáticos, antropología, arqueología, historia y monumentos. Fascinante colección de nuestra memoria. Hasta aquí la información, muchas gracias y muy buenas noches.